Ahora el asambleísta Gómez, por favor. Muy buenos días, presidenta. Si me están escuchando, sí, gracias. Quiero solicitarle ante usted, señora presidenta, y a todos los compañeros legisladores un minuto de silencio de una forma fuerte, ya que en mi corazón está muy dolido por todas las víctimas que se han suscitado en esta noche y en estos días en la provincia del Guayas y en el Ecuador entero. Ya es tiempo que rechacemos la falta de políticas de seguridad de este gobierno criminal y abusivo. Ya no podemos soportar que el Ecuador sea una tierra de nadie y gobernado por las bandas delincuenciales. Queremos volver a ser el Ecuador de paz, ese Ecuador de tranquilidad. Señora presidenta, concédame el minuto de silencio de la Asamblea Nacional. Gracias. Señor secretario, por favor, proceda. Con su autorización, presidente, encargada, procedemos con el minuto de silencio solicitado por la asamblecita Gómez Ronquillo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.